La miseria impera en Venezuela. La crisis alimentaria en la que está sumido el país, que el gobierno de Nicolás Madura niega, ha provocado que la gente busque comida desesperadamente. Con los supermercados vacíos, muchos venezolanos se han visto forzados a vivir en la indigencia, rebuscando en los contenedores de basura para llevarse algo a la boca. Así lo demuestra un vídeo publicado por la cadena Univision. La crisis casal al país está provocada por la baja producción y la elevada inflación, que pulveriza el salario y extiende la escasez de alimentos básicos. Según la encuesta de condiciones de vida, la pobreza por ingresos subió en 2015 un 76%. Este dato pone de manifiesto que 20 millones de personas sostentan una serie de limitaciones para poder adquirir los productos básicos para vivir. La población venezolana cada vez compra menos cantidades de alimento y registra sus gastos para la educación, aunque a una parte de la ciudadanía el dinero no le llegan ni para la comida, recogenote americá. La basura que se acumula en las calles es la nueva despensa de estos indigentes, que en muchas ocasiones, movidos por el hambre, llegan a matar a los animales que rondan por los barrios. No va a quedar un perro o un gato en nuestras calles porque aquí la gente está pasando hambre y deladura, indicaba Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao, tal y como informa el portal.